Buen día. Hola. Sí, ¿con quién hablo? Este, ¿me estás escuchando bien, Nicolás? Sí, te estoy escuchando bien. ¿Con quién tengo el gusto? Inés Ávila Díaz. Inés, ¿cómo estás, Inés? Buen día. Obviamente, al escuchar algo así, estoy viajando en este momento. Este, al escuchar algo así, lo menos que puedo hacer es opinar. Entonces, en un aspecto estoy de acuerdo con Eli. La forma. Pero no solamente en el policía, sino en todos los que tienen que ver con el tema de seguridad. Pero también con los individuos, nosotros los ciudadanos. Las formas que tenemos para poder, de una u otra manera, darnos a conocer con el vecino, con el que pasa por la calle, o como me pasó ahora, estoy volviendo del centro. Entonces, digo, la forma es el tema. Ahora, en cuanto al respeto a los símbolos patrios, hablamos de banderas, escudos, escarapelas, inclusive la iglesia y todo lo demás, que no es un símbolo patrio, pero sí es algo que debe tener respeto. Así sea, ateo, pero respetar. Porque es una de las cosas que debemos aprender. Los valores se han perdido. Cuando yo era chica, para mí era un orgullo que me hagan cantar el canto de la bandera para antes de entrar a mi grado. Hoy, que tengo 63 años, me paro en el momento que están izando la bandera. Porque sobre todas las cosas no voy a perder esta nacionalidad que uno siente. Porque desde muy chica me enseñaron que la celeste y blanca, así como emociona en el momento de los partidos de fútbol, así como hemos llorado, hemos gritado, en más de un hogar argentino, porque le hemos dado gracias a tanta Dios de habernos producido esa alegría, el orgullo es la celeste y blanca. Entonces, si yo como argentina o naturalizada, le doy gracias a la celeste y blanca porque me identifica, ¿por qué no voy a pararme a saludarla respetuosamente? Ahora volvemos al principio. Las formas y los modos, no solamente de un policía, de un petrario, de quien se trate, hasta de los curas de todo el mundo. El respeto al prójimo, el respeto al que no opina ni siente igual que yo. Te agradezco en el alma siempre por dejarme este segundo. Por favor, por favor, mi amor. Muchísimas gracias, como siempre, un gusto que llames. Un beso, un beso, un beso. Hasta luego, hasta luego. Sigo, sigo escuchándolos a ustedes. Hola, hola, buen día. Hola. ¿Sí? ¿Con quién hablo? Con Amelia. Hola, Nicolás. Amelia, para completar el panel. ¿Cómo estás, Amelia? Buen día. Muy bien, perfectamente en cuanto a salud. Sí. Pero felicito a este señor que ha tomado la determinación, como no lo hacen muchos, mejor dicho nadie en este tiempo, de llamar la atención para que sepa la gente que tiene que aprender de una buena vez y por todas a respetar los símbolos de la patria argentina. Es una patria de la Argentina, pero inigualable, impecable. Y me importa un pito, ¿no? Que digan muchos que, ah, es que es la Argentina. Como dicen, ah, pero estamos en La Rioja. No, señores. De esa manera se insulta a quienes han hecho la patria, a quienes han trabajado por la patria. Cosa que no han hecho muchos, muchos de los del 70 en adelante. Porque han llenado las banderas argentinas de escritos. Al himno ya no lo cantan como debieran cantarlo, sino, oh, 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 ¿qué es eso? Cuando hay leyes que hacen respetar a los símbolos argentinos. Y no lo hace nadie llamando la atención, como lo ha hecho este señor. Lo felicito. Le mando un gran abrazo. Pero un gran y fuerte abrazo en nombre de todos aquellos que han hecho la patria y también de mis antecesores, que también han colaborado para hacer la patria. Muchas gracias, Nicolás. Un beso, mi amor, un beso. No, por favor. Perdón. Pero yo soy... No, no, es que está bien, Emma. Amelia es a media. Es más, es como una columnista ya nuestra. Sí, sí. Tiene que opinar, está bien. Es más, tendría que estar sentada acá con nosotros. Totalmente. Me hace que ya Amelia es grande, pero bueno, me encanta que la tengamos por teléfono y además. De todos modos, lo sigo escuchando, lo sigo escuchando ustedes, que opinen acerca de esta situación. Por ejemplo, Amelia está de acuerdo con las formas. Eliana no está de acuerdo con las formas. No le gustó. Claro, claro, para que quede clarito, por ahí me lo decía Inés, yo estoy de acuerdo con que se tiene que respetar los símbolos patrios. No me gusta la forma. Yo creo que se puede decir lo mismo de buena manera. Y con respeto. Sobre todo con respeto, no me gusta la forma esa de amenazar. Pero después que tienen que respetar los símbolos patrios, sí tienen que respetarlos. ¿En qué pensás que le falta el respeto? Al decirle que lo va a meter preso, al gritarle, al prepotear, de esa manera. Se hubiera acercado y le hubiera hablado directamente. Y hubiera quedado todavía más en falta el papá al decirle, no sé, mire señor, usted le podría enseñar a su hijo.